Para los que todavía cuestionan la paridad, ya sea públicamente, que cada vez son menos, o en privado y dudan de por qué era necesaria la paridad, hoy es un buen día para responderles y reflexionar por qué este principio era necesario en la Constitución. Pensemos que hace apenas 71 años las mujeres en México no podían votar ni ser votadas, pero se logró gracias a la lucha de mujeres como Hermila Galindo, quien propuso este derecho para las mujeres. Su petición fue rechazada en ese momento por los hombres que mandaban en nuestro país después de la Revolución, pese a que ella y otras mujeres habían participado en esta lucha revolucionaria. Hay textos que señalan que la petición fue objeto de burlas y rechazada simplemente porque pensaban que las mujeres no teníamos la capacidad ni merecíamos este derecho. Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto fueron mujeres que desafiaron las reglas, que levantaron la voz, que impulsaron los derechos de las mujeres como hicieron las sufragistas en todo el mundo. Muchas mujeres siguieron luchando para que en 1953 se reconociera el derecho de las mujeres para votar y ser votadas. En mi tierra, en Aguascalientes, en 1957 tuvimos a nuestra primera alcaldesa, Carmelita Martín del Campo. Pero desde el reconocimiento de este derecho hasta la llegada de la primera mujer gobernadora, pasaron 26 años, en Colima, con Griselda Álvarez, en 1979. Compañeras y compañeros, la desigualdad de género se ve así. De 1979 al 2020, solamente siete mujeres habían sido gobernadoras, entre ellas Amalia García en Zacatecas, Ivonne Ortega en Yucatán, y sólo seis candidatas presidenciales, una de ellas Patricia Mercado. Con todas ellas, hoy me honra compartir proyecto político. A ellas, como a la maestra Ifigenia Martínez, a quien hoy recordamos con cariño y con respeto, les costó lo doble por los múltiples obstáculos, pero se fueron abriendo paso. ¿Y saben qué? Ellas fueron quitando esos obstáculos para que llegáramos nosotras. Teníamos igualdad en la ley, pero no en los hechos. Por eso fueron necesarias las acciones afirmativas, como medidas de equidad, para lograr un piso más parejo entre hombres y mujeres, y buscar lo que hoy todavía no tenemos, la igualdad sustantiva. Llegaron primero las cuotas de género, pero los hombres seguían burlando la ley y aprovechando cualquier espacio para hacernos a un lado. Ahí están las Juanitas, por eso se tuvieron que poner candados en la ley. Luego llegaron los bloques de competitividad, para que no nos mandaran en los partidos políticos a las candidaturas perdedoras y varias reglas para hacer el piso más parejo. Por eso las reglas sí importan, como señala un estudio de Flavia Freidenberg sobre la representación política de las mujeres. Las mujeres que hoy llegamos a las cámaras, a los gobiernos estatales y a la presidencia de México, tenemos un compromiso con todas las demás para crear un país con menos desigualdad, en el que niñas y mujeres vivamos seguras, que no nos maten por el hecho de ser mujeres, donde las mujeres puedan acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones. Un país donde no seamos encarceladas por decidir sobre nuestro propio cuerpo. Concluyo, por eso no vamos a retroceder, no vamos a permitir ni un paso atrás en los derechos político-electorales de las mujeres. Hoy tenemos presidenta en México y vamos a exigir que se cumpla la paridad en todo, en los partidos, en los congresos, también en las comisiones legislativas, en las coordinaciones de las bancadas, en la Junta de Coordinación Política, porque nosotras, que somos la mitad del país, también debemos estar en la toma de decisiones. Muchas gracias. Gracias, diputada.